Lelys Penha y su grupo de emoción, Norte Blanc El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar Ya no quiero tener recuerdos, de ese amor que me hizo mal Ya no quiero tener recuerdos, de ese amor que me hizo mal Ay, en el fondo del mar, todo, todo terminará Tus engaños y mentiras, ya no me atormentarán El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar Tus engaños y mentiras, ya no me atormentarán El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar Tus engaños y mentiras, ya no me atormentarán En el fondo del mar, terminaron los recuerdos, que a un cuarto de ti El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar Ya no quiero tener recuerdos, de ese amor que me hizo mal Ya no quiero tener recuerdos, de ese amor que me hizo mal Ay, en el fondo del mar, todo, todo terminará Tus engaños y mentiras, ya no me atormentarán El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar Tus engaños y mentiras, ya no me atormentarán El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar Tus engaños y mentiras, ya no me atormentarán El regalo que tu me hiciste, lo voy a tirar al mar Tus engaños y mentiras, ya no me atormentarán Shalom Estudio, siempre contigo